Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y antes que nada voy a encender las luces porque os quiero mostrar algo que nos acaba de llegar y lo he colocado ahí al fondo, en la estantería estas son nuestras motos de colección, todas ellas modelos japoneses y bueno, aquí en el centro estaría el producto que se puede vender las del fondo también serían nuestras de colección y bueno, a lo que íbamos, aquí tenemos estanterías varias con recambio para hacer vuestras customizaciones, bueno, las nuestras como faro, guardabarros, cinta anticalórica, elementos eléctricos como intermitentes, pilotos de freno, luces de matrícula, velocímetros, etc, etc y a lo que íbamos, bueno, también tenemos puños ahí arriba de la marca Bitwell, un escape artesanal hecho por GR Exhaust Systems ya veis que acabado tiene, si tenéis algún proyecto entre manos este tipo tiene muy buenas manos y hace unos escapes artesanales de maravilla aquí guantes y demás pero esta es la estantería que quería grabar, la balda ya veis que son cascos algo peculiares pues bien, son cascos a estrenar y de época los enfoco desde cerca lo que he hecho ha sido limpiarlos un poquito que estaban con un poco de polvo cada uno esta todavía mantiene en la pantalla y bueno, hemos comprado cascos de época a estrenar de la marca ELM y estos que no conocía que pone TOMAS, bueno, M TOMAS a saber, pantallas NZI estas sin marca y otras blancas con unas tomas al aire dos de cada una y unos cascos todo esto nos lo quedamos a modo decorativo y de colección los hemos encontrado en Mil Anuncios para ver si queréis encontrar se suelen dar con producto de la época a estrenar también tenemos puños de la marca Ariete estos eran algo más modernos y estos otros me hicieron gracia y los hemos comprado a ver si nos puedo abrir con la mano ya veis la marca Harris y son de pececillos así que si tenemos algún proyecto loco seguramente se los pongamos o si no aquí se quedan con su fonda en forma de botella para la estantería de vuelta y por lo demás pues gafas también de la época ya veis con su envoltorio estas como todas estas Bitwell estas son gafas actuales pero bueno ya veis que se hacían exactamente igual un fardi para una moto de cross y por el otro lado para ski y estas tendrían el mismo uso así que dejo esto en su sitio de vuelta y ahora os muestro los guantes guantes de la época sin marca tendría que mirar mejor ya os digo acaban de llegar ahora mismo el tallaje ya veis que lo marcan por 8 ahora serían SXSML y bueno la pareja de guantes muy chula a 10 euros nos costó los puños rondaron los 10 y los cascos entre 30 y 40 euros no son cascos funcionales ya que veis que están hechos de plástico además este bueno está hecho de fibra o algún otro componente pero si fijáis se están deshaciendo por la espuma entonces nos dejaremos aquí a modo decorativo y punto y un último casco que tenemos que os voy a enseñar es este otro que no teníamos sitio en nuestra balda y lo hemos colocado aquí este os puede sonar más de la marca Kiwi ya veis que está perfecto a estrenar y todos ellos pues les está saltando esta típica espumita de de la antigüedad y no uso este tenemos un talla 56 que equivale a una S si no recuerdo mal prueba con su pantalla ya veis el precio en pesetas 9.800 pesetas ¿no? pues barato no era este casco y aquí lo dejamos en la estantería gafas Bitwell de la época vendemos también las pantallas colorines pues tienen verdosos acaban en estos son en degradado empiezan en color y acaban en transparente lo mismo para este azul que se va a ver mejor si os fijáis aquí está transparente y en la parte azul la parte superior azul naranja intenso rojo intenso las que más se venden son las ahumadas o color gasolina y aquí más de cerca que os enseño el recambio que solemos utilizar pues intermitentes pequeñajos luz de matrícula y pilotos de freno velocímetros varios intermitente luz de matrícula y estos los tenemos así recambio mini pero totalmente homologados si os fijáis del tamaño de una uña llegan a ser algunos componentes entonces serían intermitentes esto también intermitentes a modo botón que pusimos en nuestra Yamaha SZR 660 aquí de color rojo ya se ve que es el piloto de freno y bueno es recambio homologado que puede que es perfectamente válido y homologable y aquí seguimos con los faros 5,75 es decir 5,75 es decir el de Harley la SUV rod 7 pulgadas 5,75 4,75 4,75 4,75 5,75 ya veis tenemos todo variado y todos ellos homologados con la E ya lo veis porque si no no se pueden no se podrían homologar en las motos este con rejillas también se puede homologar no afecta a ningún tipo este se suelen homologar en customizaciones tipo scramble y aquí llegamos a la famosa cinta anticalórica que se suele colocar bueno que se coloca en los colectores guardabarros los compramos así tal cual los veis luego ya los recortamos según medida los soportes podemos retirarlos vamos a recortarlos retocarlos según nos convenga en la moto una superbocina los puños reposapiés este es un retrovisor grisoma producto que vale bastante dinero pero bueno el acabado es supremo y los famosos fuelles aquí los puños bitwell que los hay de rumbos puño habitual con el centro más gordo esto suelo recomendar y es el que pongo en mi moto color negro y si no también los hay rayados colores varios y esta es la marca builtwell Estados Unidos y aquí un par de tomas de potencia para el filtro de aire para una BMW R100 tira de freno LED flexible high sider se me había olvidado comentar y ya con esto nos despedimos aquí las gorras que hace rocer spirit guantes bitwell distintos colores las máscaras hechas en cuero y estas me las traje de Vietnam las vendían aquí en Vietnam y me traje varias de recuerdo no las teníamos no las tenemos a la venta y si no recuerdo mal me salieron como a 2 euros cada una y seguro que me engañaron encima así que ya veis que producto barato se consigue pero bueno y aquí los super cascos voy a sacar uno para que los veáis mejor por detrás y todo aquí pone Monterrey Monterrey no sé con una cinta acolchada aquí en medio se puede retirar la pantalla aquí lo accionamos veis que tiene anclajes también en este lateral y en este otro para que se quede bien fija si no lo retiraríamos con estos dos pinchos y lo que no estoy viendo es la talla por ningún lado y tampoco estoy viendo a la tarla de una a otra es decir lo que une desde una hebilla a la otra así que bueno ya nos los venden decorativos total para que no nos los podamos ni poner esto se suele encontrar en este tipo de productos en talleres que han cerrado de la época y que han quedado pues cerrados durante tiempo y de repente alguien abre y dice pues mira todo lo que tenemos aquí a venderlos entonces ya os digo si queréis buscar este tipo de recambio que está muy bien a modo decorativo y es bastante económico probar con Wallapop o Mil Anuncios y si os fijáis estoy grabando esto de frente está bastante bien centrado este emblema sin embargo en este otro los ponían desplazados en fin que el detalle no era lo suyo y este de la marca Elm la verdad que es rarísimo si os fijáis le sale un montón el morro y tiene aquí también supongo para poner la pantalla no sé si es que se rompería o era un extra de la época pero bueno y aquí las gafas también que os comentaba anteriormente marca Salice no sé si os sonará alguno a mí no y hay que tener mucho cuidado con esta espuma porque con el uso o con solo tocarla y casi mirarla se deshace al igual que con los cascos pero bueno esta nos ha venido sin funda solo con plástico y esta es cada una con su cartón con su embalaje así que así quedará y este es nuestro rincón de producto de época para todo lo demás no debéis en consultarnos si necesitáis algún velocímetro consejo de faros y soportes bueno soportes hay muy pocos faros que vengan con soportes sino que los solemos realizar artesanalmente aquí en el taller así que bueno ya veis que se pueden colocar tipo azulados y amarillentos aunque lo habitual son los transparentes con esto nos despedimos y un saludo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!